Y yo la siembro y la cosecho Así me miren con sospecha Hueva, enroles ese blon Y montes en el viaje que nos vamos pa' Japón Hueva, una arepa con jamón Un guarapo con limón Pa' pasar este bajón Ya no escucho gente cínica Que sin saber de qué trata actúa fuerte y es altiva Pa' dormir uso la índica Que en el día la energía me la activa la sativa Me mantiene siempre arriba Con la mente positiva A veces se porta esquiva Y luego sin buscarla me llega un hijo de Shiva Yo jamás volví al recreo Y volveré envuelto en deseo Con la sangre entre mis manos Soy la víctima del crimen De ser sensible entre humanos Los melancólicos con la garra de Thanos Relatamos el pesar de estos eternos 21 gramos por ti hermano La melancolía del poeta fue Las noches en vela sobre este papel La musa y el drama guían el cincel Para esculpir sobre tu piel La monotonía me trajo hasta él Siento el sudor frío y vuelvo a recaer La palabra nace y no hay nada que hacer Solo escribir sobre tu piel Dame un segundo que te cuente Cómo sucedió Pues no somos tan diferentes Queda entre tú y yo Todos dependemos de la misma soga Y tú decides si te salvo O si es un arma que te ahoga A veces es duro pararse Encarar la mañana y cumplir la misión Pero es más duro quedarse acostado Bloqueado y llevado por la depresión Hey yo, pandilla Estamos acá en Chicago ya Nada, preparados para el día de mañana Que tenemos conciertos La primera vez que voy a estar acá en la ciudad Van a ver varios invitados Sorpresa para mi show Van a estar todos los compadres Y compañeras acá también Que están anunciados en el cartel Así que los espero desde las 8 de la noche En el lugar Que chiva la energía que se siente acá en la ciudad Está haciendo un frito bacano Y nada, familia Ahí nos vemos Un abrazo, Chicago Mañana la cita Ahí los espero Es una perna viviente en este planeta Embañada por la gente que al pueblo jamás respeta Es una cuina latina divina con Abre la lina en cada esquina Es una rutina digna de admiración Con lugares naturales increíbles Ciudades colosales Al fin de la noche Son las miradas en cada año Abre la lina en cada año Abre la chica Y en cada año El dodo de la noche Abre la chica Fuera de la chica Y en cada año Abre la chica Oye, 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 oye. Oye, oye. ¡Mira, Mira, Mira! ¡Mira, Mira, Mira, M towards the sun! ¡Ari, Ari, 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 Ari! ¡Los amén, Barcelona! Agradezco, yo sé que esto es más de lo que merezco Les debo mi puesto y les debo años de gratitud Me dieron una vida a cambio de uno de mis textos Un plato de comida y también un nombre en el jugo Agradezco, yo sé que esto es más de lo que merezco Les debo mi puesto y les debo años de gratitud Me dieron una vida a cambio de uno de mis textos Un plato de comida y también un nombre mejor Estaba para mi familia real, para los que me dan compañía Y han estado cuando en mí nadie creía Para los que dicen que salvé su vida Pero no saben que mientras lo dicen están salvando la mía En esta travesía que no para He cosechado ganas gracias al amor que dan en los recintos Como la hermana que se tatuó un sombro mi cara Yo soy la mezcla de dos seres que se amaron Son dos seres que con trabajo de abajo me levantaron Yo soy la luna que se vierte en el altiplano La calle caliente que hace que la gente se entre temprano Diariamente con gran rating en TV Es la tierra del binomio, los Zuleta, de Diomedes, de Lisandro Mesa Los hispanos de Alfredo Gutiérrez De atención a gente amable, de transporte retacable Y de tiendas donde todo, donde todo es negociable Discúlpame, porque después de tanto tiempo Y de tantas madrugadas y veladas escribiendo Y de ver esa mirada enamorada Persiguiendo un sueño junto al mío Hasta hoy vacío el alma en este cuento Dicen que la vida es corta Y aunque se idealice el dinero no es lo que importa Que los momentos felices los vives con quien te aporta